Todos los hoteles estamos todos en el mismo canal, todos poniendo mucho de su parte y en cuestión de llevar todas las instrucciones que nos dan las autoridades, en cuestión de cuidado con el personal, de cuidado con las áreas donde llega un cliente, lo que es todas las instalaciones del hotel y las habitaciones. Ahorita también nos llegaron disposiciones en las que un protocolo que es no podemos tener reservaciones, no podemos tener más del 15% de ocupación, también no se pueden usar las albercas, ni los gimnasios, ni las áreas recreativas del hotel, no puede haber reuniones. Lo que más puedan estar los clientes en sus habitaciones y por supuesto que estén muy desinfectadas y con mucha higiene. ¡Gracias! ¡Gracias!